Con el propósito de generar cultura de seguridad vial y prevenir que se incrementen los índices de accidentalidad, la seccional de tránsito y transporte en Manizales realizó una campaña de prevención en la vía Manizales, Bogotá. Con un agua de panela en el sector conocido como el páramo de letras, los uniformados adelantan campañas con los conductores que se movilizan por este importante eje vial, recordándoles revisar el estado técnico mecánico de los vehículos, el respeto a las normas de tránsito y la importancia de realizar pausas activas para evitar microsueños. Los uniformados entregaron recomendaciones como para la conducción nocturna, cerciórese que el sistema de luces funcione correctamente. Durante su desplazamiento, esté atento a posibles afectaciones viales como caída de rocas, deslizamientos, hundimientos, pérdida de banca, inundaciones y baches. Evite durante el viaje consumir alimentos en exceso, ya que producen sueño.